¡Venga! De cómo ser un buen gurú es como un manual, como un tutorial de estar por encima de los demás. Ya conocéis la figura del gafapasta, ¿no? Ese ser lamentable en el cine, que bueno, en vez de hablar de las películas que a todo el mundo le gustan, siempre, pues bueno, ponen por encima películas que nadie conoce como para dárselas de entendidos cuando han visto mil veces menos películas que los demás. Esos son los gafapastas. Y los gurús son el equivalente en el mundo de los videojuegos. Si hay una serie de videojuegos que tienen la maldición de haber sido escogidos por los gurús, que nadie me malinterprete, son grandísimos videojuegos, pero por supuesto no son tan conocidos como muchos otros, ¿no? En el caso de la Mega Drive jamás un gurú escogería un Sonic, jamás. En el caso de una videopensora de Nintendo jamás escogería un Zelda o un Mario, ¿no? Irían por los recovecos y hablarían, se pondrían la bandera de un juego no tan conocido que es muy bueno, ¿no? Y entonces nada más que hablarían de él, siempre afirmando, ¿no? No diciendo yo creo que este... No, no, este juego es mejor que todos los demás. Así son los gurús, ¿no? Así son los gurús. Pero aquí, en otro vídeo ya hablaré de todas las lecciones que tiene este libro maravilloso, de tanta sabiduría, de cómo hacer el perfecto, de ser un gurú paso a paso. Todo os lo voy a enseñar. O sea, todos vosotros podéis ser gurús de videojuegos en unos breves pasos y tal, pero eso ya será en otro vídeo. Por lo pronto voy a hablaros de los juegos escogidos, los juegos en concreto escogidos por los gurús, ¿no? Muy bien, señores. En primer lugar, los gurús no les interesa apenas nada ni las videoconsolas portátiles ni las consolas de 8 bits. Son demasiado antiguas. O sea que directamente las descartan. Los gurús no les interesa directamente esas videoconsolas. Muy bien. Todo empieza con la Mega Drive y con la Super Nintendo, la Super NES y la Sega Genesis, ¿no? Muy bien, señores. Vamos a repasar, vamos a repasar el libro hoy, 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 hoy. Bueno, la Super Nintendo tiene 500.000 juegos muy buenos. Y la Mega Drive tiene 500.000 juegos muy buenos. Pero los gurús han escogido a uno tan solo por parte de esta plataforma. En la Mega Drive hay un sinfín. Light Crusader, Soleil, Phantasy Star 4, que es el Doom 2 de Battle for Rockies. Hay una infinidad de Rocket Knight Adventure. En fin, el Edward Jean. Hay muchísimo videojuego. Podéis coger cualquiera. Todos al mismo nivel de, en fin, de una calidad extraordinaria. Pero el gurú solo se va a quedar con uno. ¿Cuál es? A ver si lo adivináis. Os doy tiempo. El gurú solo se queda con el Gunstar Heroes. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. O sea, el Gunstar Heroes es un pedazo de videojuegazo. Absolutamente increíble. Luego va en cuanto a gustos de, pues a mí me gusta más que este, tal y que cual. Pero hay otros muchos juegos, muchísimos, que están al mismo nivel. Están al mismo nivel. Pero todos los gurús, todos, escogen a uno. O sea, es como, pero los gurú tienen todos la misma opinión. Tienen todos el mismo gusto. ¿Por qué todos escogen al Gunstar Heroes y no a la inmensísima cantidad de grandiosos juegos al mismo nivel que hay en la Sega Mega Drive? ¿Por qué siempre el Gunstar Heroes? Es una cosa, es como en vuestros barrios, ¿no? En vuestros pueblos, en vuestras ciudades. Hay, pues como, no sé, 500.000 cafeterías. Todas de muy buena calidad. Todas ponen cosas que están muy ricas. Pero siempre hay una que triunfa. No se entiende. No se entiende. Hay una que siempre, o una cosa que siempre se queda en el subconsciente colectivo, ¿no? Cuando estás hablando con los amigos, pues, ¿te acuerdas de aquello? Sí, sí. Sobre todo me acuerdo de esta. Y dices, ¿y por qué te acuerdas de esta y no de todas las demás, no? Como en las series anime, ¿no? De japonesas de dibujitos, ¿no? O sea, todo el mundo que no vio apenas casi ninguna serie, que nadie me malinterprete, es una grandísima serie y mucha gente la vio con mucha intensidad, pero los que apenas vieron nada siempre se quedan con una serie. Los Caballeros del Zodíaco. Es así. Así de simple. Mira que hubo 500.000 series que volaban de anime en aquella época. Yo me quedo con Coque Saeba, ¿no? Con el cazador City Hunter, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo se queda con Los Caballeros del Zodíaco, que ya es cuando dudan, ¿no? ¿Lo habrá visto de verdad? ¿No lo habrá visto? Luego ya se ve que es un fan acérrimo y que siempre estuvo con Los Caballeros del Zodíaco. Pero los que no tienen mucha idea también nombran a Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? En este caso, pues eso. Cuando una persona me habla de la Mega Drive y me habla del Gunstar Héroe, ¡uh! ¡uh! Empiezo a dudar, empiezo a dudar. En la Super Nintendo, vamos ahora con la Super Net, vamos a ver qué dice el manual. Bueno, estaba claro. La Super Net tiene 500.000 juegos también buenos. Y tiene 500.000 RPGs, ¿no? Juegos así también que mezclan aventura con... Bueno, con el juego de rol típico japonés, ¿no? Hay 500.000 en la Super Nintendo, todos a un grandísimo nivel. O sea, nadie se acuerda de los Lufia. El Terranigma es absolutamente increíble. No es por turno como otro, pero bueno, Final Fantasy VI, tal y el cual. Hay muchísimos juegos. Incluso el Mario RPG. Hay muchísimos, ¿no? El Illusion of Time. En fin, hay una cantidad maravillosa de juegos buenísimos para la Super Nintendo. Pero todo el mundo se queda con uno. Ya lo sabéis. No tiene la culpa. La culpa, la ha caído de esa maldición. Es un grandioso videojuego. Pero los gurús lo han escogido, todos los gurús, unánimemente. El Chrono Trigger. El Chrono Trigger, sí, señores. No se sabe por qué no escogen al Terranigma, o por qué no escogen a otro juego, el Secret of Evermore, al Secret of Mana. Grandísimo videojuego, grandioso videojuego. Pero todos se quedan con el mismo. Es como una máquina de hacer gurús. La máquina de hacer gurús, todo gurú te dirá... Super Nintendo, Chrono Trigger. Y encima afirman, el Chrono Trigger es el mejor juego de todos. Duda. Ya existe la duda. ¿De verdad el Chrono Trigger es...? ¿Ha jugado a los demás? ¿Ha jugado al Chrono Trigger? En fin, pero aquí, en el manual del gurú, si queréis serlo... El Chrono Trigger, por encima de todos. Sí, señores, porque ya sabéis, es un juego también enigma. El Bullstar Héroe no lo conoce mucha gente, y el Chrono Trigger es un juego que directamente, aquí al menos en Europa, ni siquiera salió a la venta. Muy bien. Vamos avanzando. En la PlayStation 1, está muy claro el ejemplo, ¿no? O sea, nunca te puedes quedar con los juegos más populares de la PlayStation 1. ¡Jamás! O sea, olvídate de los juegos más populares. Vete a por los otros, que están también muy bien, pero no son tan conocidos. Bueno, el juego que se ha puesto muy de moda, que todos los gurú lo engrandecen, y se ha puesto ya de moda entre mucha otra gente, porque ya le han hecho caso a esos gurú, o simplemente le ha gustado la temática, o lo que sea. Hay un videojuego en la PlayStation 1. Todos sabéis cuál es, os doy tiempo... El Castlevania Symphony of the Night. Mira que hubo buenísimos juegos para la PlayStation 1. Mira que hubo juegos buenos en 2D, que no los conoce ni Dios, pero todo el mundo se ha quedado con el Castlevania Symphony of the Night, que es un grandioso videojuego, pero que hay otros muchos que están al mismo nivel. Sin embargo, es el que está de moda ahora de los retros. Hay una cosa que no entiendo. Por favor, explícadmelo en los comentarios por qué esos juegos retro están muy por encima en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a conocimiento, todo el mundo ya sabe cuál es el Castlevania Symphony of the Night. ¿Por qué otros videojuegos al mismo nivel de calidad no son tan sumamente conocidos de la PlayStation 1? En la Sega Saturn, muy claramente. O sea, aquí ya esto casi me molesta, porque yo lo he jugado absolutamente todo en la Sega Saturn. Y sí que es verdad que es una injusticia, porque siempre se dice lo mismo. ¡Eso es un juegazo! ¡Eso es una maravilla! El Guardian Heroes. El Guardian Heroes. Hay muchísimos otros juegazos de la Sega Saturn. No habléis siempre de la Sega Saturn del Guardian Heroes. Sí, tiene esa estética 2D de cómic que mola mucho, sí, pero también tiene sus grandes defectos el Guardian Heroes. Pero todos, como ven, solamente imágenes, evidentemente no lo han jugado, pues se quedan con el pantallazo. ¡Guardian Heroes! Es un grandísimo videojuego. Pero es que hay otros muchos que son una auténtica maravilla. Se quedan con el Guardian Heroes y de verdad me revienta que no se queden, por ejemplo, con el Dragon Force. El Dragon Force es una genialidad absoluta, pero ninguno te dirá el Dragon Force. Lo que está de moda entre el sector gurú es el Guardian Heroes. Procedimos, proseguimos. Hay muchos, hay muchos ejemplos. Sí, en fin, vosotros que se os vayan ocurriendo y tal, no quiero calentaros mucho la cabeza, ¿no?, con este tema, pero en fin, en toda la videoconsola ha pasado. En el mundo del PC también ocurre, o sea, el PC tampoco se salva. Mira que el PC, en fin, otro sistema que tiene una infinidad de juegos, pero eso, o sea, ya en aventuras gráficas, pues más o menos las conocidas se saben y no queda como tan gurú, son tan desconocidas que tampoco hace gracia tal y cual, no, no. Pero ha habido también un videojuego escogido, le ha caído la maldición, es un grandioso videojuego que yo, por ejemplo, he jugado y me ha encantado, pero que a los gurús se han quedado unánimemente con ese, cuando hay otros 100.000. El primer Deus Ex. El primer Deus Ex es el juego escogido por los gurús. Si quieres ser un gurú en condiciones, presume tan solo del Deus Ex. O sea, cuando se habla de juegos de PC, tú interrumpes enseguida y dices, no, bueno, vosotros no tenéis ni idea. El Deus Ex era el juego que más valía, que más merece la pena, vaya pedazo de juego. El Deus Ex, que está muy chulo. Pero es que el gurú, pues eso, lo ha escogido, pues para aparentar más, para estar por encima de la plebe, ¿no? En fin, señores, esta es una Biblia maravillosa, ya hablaré en el futuro de todas las lecciones a seguir en esta maravillosa Biblia, pero esos son juegos, en la Playstation 2, bueno, el ejemplo en la Playstation 2, creo que está muy claro. ¿No lo sabéis? En la Playstation 2, sí, lo sabéis. Grandiosos videojuegos, que nadie me malinterprete. Lo repito una y otra vez, porque siempre hay gente que quiere malinterpretarlo. Y dice, pues a mí me gustan mucho esos juegos. Se estoy diciendo que están muy bien, pequeño capullín. En fin, ¿qué juegos son los acogidos en la Playstation 2 por el manual del gurú? Y que se han puesto también muy de moda entre la gente, ¿no? La gente lo habla siempre y lo pone como ejemplo, como grandísimo videojuego. Cuando la Playstation 2 tiene, eso sí que es verdad, que tiene como una cantidad infinita de juegos al mismo nivel, que están maravillosamente bien. El Ico y el Shadow of the Colossus. Grandiosos videojuegos, no me malinterpretéis, están realmente bien. Pero esos dos son los que están dentro del manual del gurú. Si queréis ser buenos gurú, Ico y Shadow of the Colossus. Esos son los que están muy por encima de todos los demás. Olvídate de todos los que siempre habla la gente, no. Ico y Shadow of the Colossus. ¡Oh, bravo! Saben más que nadie de la Playstation 2. ¡Bravo! Son cosas que no llego a entender. En la Playstation 3, en los sistemas ahora nuevos y tal, bueno, realmente los de la Xbox, lo siento, no tenéis ni puta idea. Ya os lo digo. Y los de la Wii y los de Nintendo tampoco tenéis ni puta idea. O sea, los gurú de esta nueva generación tienen la exclusividad en las consolas de Sony. Sí, señores. O sea, ya esto es un grupo de juegos, lo siento. Hay uno en concreto que está muy por encima de los demás, ¿no? La compañía, ya sabéis, Quantic Dreams. Sí, Quantic Dreams. O sea, si queréis ser unos perfectos gurú en el manual, Quantic Dreams está ahí, en grande, en letras enormes. Si queréis ser un gurú en condiciones, Quantic Dreams. Y un videojuego por encima de los demás, que yo lo respeto, a mí no me gusta tanto, pero puedo entender que mucha gente lo tenga como grandioso videojuego. Pero este es el videojuego escogido por los gurú, el Heavy Rain. O sea, el Heavy Rain, ya sabéis. Si queréis ser unos buenos gurú de la generación del Xbox 360 de la Play 3 de la Wii, a tomar por culo las dos videoconsolas. Y de la PlayStation 3, que tiene 500.000 videojuegos grandiosos, nunca digáis el The Last of Us. Eso lo conoce todo el mundo. Nunca digáis, no. Tenéis que ser más profundos. El Heavy Rain. En fin, señores. Hablar de otras videoconsolas, de la GameCube, de la Xbox, ¿cuáles videojuegos son los de los gurú, no? Los que se han quedado con uno. No entiendo el porqué de una infinidad de videojuegos, de un océano de videojuegos. Y siempre los gurú se quedan con tan solo uno. Y son videojuegos que en algunos casos se ponen muy de moda, como el Castlevania Symphony of the Night. Que no tienen la culpa los videojuegos, que son grandiosos videojuegos, pero por lo que sea, han sido acogidos por los gurú. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Y yo hablaré ya en el futuro de cómo ser un gran gurú, de las lecciones, de paso a paso, cómo ser lo que yo sé que estáis deseando ya, fardar de que sabéis más que nadie acerca de los videojuegos. O que vuestra opinión vale más que ninguna y que vuestra opinión está por encima de todas las demás. Que los demás se callen. Yo soy el único que sé de esto, ¿no? Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Yo sí que me... Eso del Ouijeta, el libro ese, a que molaría un libro del tutorial del gurú. Seguro que estaría gracioso y sería bastante curioso. Que os lo paséis muy bien con los videojuegos. Que le den por culo a este libro, a los gurús. Que jugáis a los juegos que les gustan a los gurús. Y que jugáis a los 500.000 de la misma calidad que existen en el mundo de los videojuegos. Da igual que sean ultra populares. Lo importante es jugar a videojuegos. Que os gusten mucho. Que os hagan ilusión. Y si ya no hacen ilusión, pues aparcarlo durante un cierto tiempo. Que lo paséis muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!